Jesús dice que no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el peino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una marca de aquellos que van a entrar en los cielos es la obediencia. ¿Tú quieres crecer en el Señor? ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ser renovado? Comienza a obedecer al Señor. El Señor dice también en el libro de Santiago que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. En toda mi trayectoria de cristiano, como pastor, como ministro, he visto este común denominador. Cristianos que obedecen al Señor son cristianos fuertes, son cristianos que crecen, son cristianos que Dios usa poderosamente. Obedece al Señor, nos conviene, Dios te bendiga. ¡Gracias!